El Grupo Operativo Kerat ha celebrado su jornada de presentación en la sede de Asaja Cádiz para reunir a los principales actores del ámbito del algarrobo de Andalucía, entre los que se encuentra el sector viverista, el ámbito de la investigación, así como productores y asesores agrarios, donde los miembros del proyecto han dado a conocer los objetivos y resultados esperados, junto a las oportunidades del desarrollo del sector en Andalucía. Bueno, el objetivo de esta jornada evidentemente es potenciar el cultivo del algarrobo, de alguna forma hacer un cultivo que sea más homogéneo a lo que tenemos ahora en Andalucía, es un cultivo con gran potencial, entendemos, para diversificar nuestras explotaciones y el objetivo es que entre Asaja Cádiz, la Universidad de Córdoba, por supuesto involucrar a la Junta Andalucía, para que podamos tener una alternativa, un cultivo más. En el encuentro se han dado a conocer las próximas acciones y los principales retos con los que se encuentra esta iniciativa, así como los frutos que se están obteniendo en el proyecto. En esta ocasión hemos podido compartir opiniones, establecer una hoja de ruta, unas actividades que vamos a desarrollar en los próximos dos años, pero ya hemos obtenido resultados significativos, como por ejemplo el establecimiento de una mesa de trabajo de algarrobo en Andalucía, y sobre todo, y hoy muy particularmente, iniciar todo lo que tiene que ver con la selección varietal y con la recogida de materiales para poder producir algarrobo de los viveros aquí en Andalucía. Además, se han abordado las actividades como disponer de una herramienta para identificar zonas con posibilidades para el establecimiento del algarrobo y para la simulación de su evolución ante posibles escenarios de cambio climático. Los avances que hasta ahora mismo se han dado en el proyecto son, por un lado, el desarrollo de guías metodológicas de cultivo del algarrobo, la recolecta en campo de material vegetal de las distintas variedades o poblaciones naturales del algarrobo, la modelización de la potencialidad del cultivo en Andalucía y su proyección bajo los distintos escenarios de cambio climático y la selección de parcelas pilotos que sean referentes de la producción del algarrobo en los distintos escenarios que se están barajando en el proyecto. Esta cita también ha servido de punto de encuentro para fomentar las alianzas, así como escuchar sugerencias y consultas del sector, con el intercambio de opiniones e inquietudes que conlleva esta oportunidad de negocio a través de un taller dedicado al sector viverista. Bueno, este tipo de encuentros son importantes porque aprendemos las posibilidades que tiene el algarrobo como cultivo para explotaciones agrícolas. Nosotros como vivero forestal hemos cultivado el algarrobo para plantas de reforestación o plantas para restauración paisajística, pero esto es un nuevo formato en variedades que están injertadas y que son para, lógicamente, para agricultura, no para zona forestal. Asimismo, se han anunciado las futuras acciones como el análisis bromatológico y genético del material vegetal recolectado para categorizar las variedades existentes del algarrobo en la región andaluza. Esta iniciativa está formada por Asaja Cádiz y DAF, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CEA3, que actúa como agente de innovación y ejecuta acciones de divulgación, el Grupo de Investigación de la Universidad de Córdoba-Arsad y Cantueso Natural Seeds. El Grupo Operativo Kerat, soluciones innovadoras para consolidar el algarrobo como cultivo de alto valor en Andalucía, está financiado con Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural FEADER y de la Junta de Andalucía. Gracias. Gracias. Gracias.